8.55 minutos, Eury Cabral Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor y Salvador La misma letanía de cielo 4.8 Ante todo, Merton, especialmente para ti frente a Víctor Esa letanía en el 2014, usted lo va a tener Oye, Merton, tenerte entre vosotros ferviente amor Porque el amor cubre la multitud de pecados Es que Víctor coge la cuerda y yo no sé por qué Pero ya dale amor, dale amor a Víctor No, yo no le doy amor a hombre No, pero amor no es amor filial, es amor afectivo Ah, sí Mire, señores Atención Opinión Pública Nacional Los directivos de la Comisión Nacional Organizadora Del Partido de la Liberación Dominicana Hace unas horas recibieron un informe de agentes Del Departamento Nacional de Investigaciones DNI ¿Cómo? Sobre digitadores en el centro de cómputos Del Congreso Profesor Norge Botello Comandante Norge Botello Cuidado Víctor Y hay tres digitadores apresados en estos momentos Por estar falseando los datos de los resultados De la elección al Comité Central Espérate, espérate, espérate En estos momentos está suspendido el conteo de los votos en el centro de cómputos del Partido de la Liberación Dominicana Y hay tres digitadores retenidos por informaciones de que los directivos de la Comisión Organizadora del PLD Recibieron pruebas y comentarios y denuncias de que estaban falsificando los datos al momento de digitar los resultados del Congreso Elector del PLD Lo digo responsablemente porque desde hace más de media hora Lo digo responsablemente porque desde hace más de media hora estaba barajando la información y discutiendo con algunas fuentes Tres digitadores fueron apresados por informaciones recibidas por directivos de la Comisión Organizadora del PLD De que estaban falsificando datos al momento de digitar los resultados del Congreso Elector del PLD Doy esa información con la responsabilidad y la credibilidad que me ha caracterizado en mis casi 20 años de estrategia de profesión comunicacional Óiganlo bien, yo voy a cumplir este año 2014 20 años trabajando en los medios de comunicación en la República Dominicana Yo no hablo por intereses políticos ni por beneficios políticos, yo lo que hago es dar información Tres digitadores presos que fueron retirados y apresados y suspendieron el conteo Porque fueron sorprendidos por informaciones del DNI a miembros de la Comisión Organizadora del PLD De que estaban falsificando datos en la digitación del Congreso Elector del PLD Primicia del Sol de la Mañana Muy grave, otra noticia, otra noticia y esa le vamos a dar seguimiento Después del comentario de Eury vamos a hablar con Daniel Díaz y con la Comisión Organizadora Muy grave lo que ha revelado Víctor Gómez Casanova Hay una paralización total del comercio en la línea noroeste En mao, en monción, en laguna salada Paralización total del comercio Ellos son los que van a sufrir porque no se vende En la línea noroeste Ellos son los que van a sufrir porque no se vende Tema del ITEBI y tema de las impresoras fiscales Un poco más adelante vamos a tener un repunte Todo el mundo debe pagar impuestos en un Estado de Derecho Todo el mundo tiene que pagar impuestos Eury Cabral Sí, miren, dos cosas La primera es El Congreso del Partido de la Liberación Dominicana La elección, desde todo punto de vista, es un éxito político Independientemente de situaciones que hayan Yo siempre digo, son seres humanos En todo proceso hay seres humanos Algunos que se les va la mano, otros que no Nadie es perfecto Ser humano tramposo Sí, hay de todo en la viña del Señor Barrullero Hay de todo, pero en sentido general En sentido general, el proceso Consolida al Partido de la Liberación Dominicana Lo consolida Muestra, es decir, que un partido sea capaz De hacer un proceso Para elegir una parte de su dirección Que ese proceso se convierta en una conmoción En una importancia nacional e internacional Y que no hayan mayores conflictos Es decir, van a haber situaciones Y seguirán habiendo Pero en sentido general es un éxito Y eso consolida al PLD Además Desde mi punto de vista ¿Qué es lo más importante de esto? Miren Todos los procesos últimos electorales Han tenido situaciones Porque las elecciones se han convertido De cualquier partido o de cualquier país En naciones como la nuestra En una realidad De lo que vive esa nación Entonces el PLD tiene que caminar Cada vez más A consolidar su espíritu democrático Y a cambiar las cosas Pero la realidad Es que tiene un Un grupo de seguidores Que responden a la realidad política De la República Dominicana Entonces Seguir fortaleciéndose Seguir fortaleciéndose como organización En sentido general El país En las manos del PLD Desde mi punto de vista Siempre ha caminado mejor Que de cualquier partido En los últimos tiempos Y con sus debilidades Porque nadie es perfecto La va a seguir teniendo Al país se beneficia más Entonces En vez de hacerle daño Yo creo que esto Le está haciendo mucho bien Y los más votados Felicitaciones para los más votados Y los que participaron Felicitaciones para todos Felicitan al flaco Por ese reporte ¿Qué reporte? Un reporte de allá mismo Y tenemos otro Otro ahorita Felicitan al flaco Ahora oigan lo siguiente Lo que hay que tener cuidado El flaco en medio En medio de la narración Del reporte Decía A lo que tenía Un poco jota Le decía Todavía no se ha contado Todavía Y dio un salto Del flaco El juguete de la rita Con el flaco Que el flaco motivaba El para que tenía Comproviso Tenía Pero todavía no lo han contado Tan sí Ni que Ni que Fulano es alta débil Pero los votos de Santiago No han llegado El flaco una cura Tremendo informe Muy bien Muy bien Miren Oigan lo siguiente El hecho de que Un sector haya salido Fortalecido Que es el sector De Danilo Haya salido fortalecido Tiene que tener cuidado Para no volver loco A alguna gente Y cuando yo Ahorita le van a decir A Danilo Que señale uno Porque él es el jefe Del PLD No Oigan lo Oigan lo peligroso No es eso nada más Porque lógicamente Yo siempre digo La diferencia entre el PLD Y el PRD Es que en el PLD Los intereses colectivos Están por encima De los individuales Aunque se peleen los individuales Que es correcto Pelear los individuales Si cuando hay un proyecto Que está por encima De Leonel y Danilo Los dos se supeditan Puede haberlo Que en el 2007 Hubo una situación Parecida a esta Digamos Donde que hizo El sector de Danilo Asumir al PLD Trabajar todo el mundo Para que ganara Leonel Y ganó Leonel Que pasó ayer Todo el mundo va a trabajar Para que se fortale Que el PLD Ahora Miren A mi particularmente Me preocupa Esta declaración De cuatro De cuatro Diputados Entre que me sorprende Que mi hermano Y amigo Nelson Guillén Estén en eso Señores Cuatro diputados Dijeron ayer Que por este triunfo De Danilo Aquí ahora Tiene que reelegirse Y que van a empezar Un proyecto Para cambiar La constitución Cuatro diputados Entre ellos Me sorprende Yo no creo Que sea así Pero Dicen que es así Y el diputado Tulio Jiménez Dice Que la propuesta Que va a proponer Un proyecto Para modificar La constitución Y garantizar Que Danilo Se pueda reelegir Está firmado Por él Por Fran Soto Me sorprende Fran también Por Jesús Martín Albert Yaco Me sorprende Yaco Y por Nelson Guillén Me sorprende Nelson Guillén Es decir Como puede ser Que la lectura Que le den Al éxito político Que ha tenido El partido De la liberación Dominicana O sea Que Danilo Tiene que reelegirse Danilo Ha demostrado Como líder Político Que es un líder Político Responsable Y además Que cumple Con lo que dice Entonces No forcen A Danilo A una situación Complicada Y me sorprende Que gente Que yo sé Que entiende Y que lo conoce Porque ha estado Con él Permanentemente O sea Esto Varios de esos diputados Saben quién es El presidente Danilo Medina Que no es un tipo De orgullo Que no es un engreído Que por esto Lo va a decir Ay yo soy el dueño Del PLD No Danilo está sirviéndole Al país Y está sirviéndole A su partido Y está sirviéndole A la gente Esa es la tarea Fundamental Del presidente Danilo Medina No está pensando En reelección Y muchos Ahora decía Como derrotamos Leónel No va a ser candidato Que es lo que Puede empezar Algunos No creo que sea esto Pero a algunos Se les puede ir seguro Señores La realidad es Que hay dos líderes Importantes En el partido De la liberación Dominicana Y aunque A José no le gusta Que yo hable así Yo no soy PLDista Propiamente dicho Yo simpatizo Por ese proyecto De nación Que representa El PLD Pero la realidad Es que hay dos líderes Leónel Y Danilo Esos son los dos Grandes líderes Y hay varios líderes Emergentes importantes Que son también Opciones de poder Porque Francisco Javier Reinaldo Paré José Tomás Pérez Francisco Dominguez Brito Dame Segura Te mito que les monta Es decir Hay una pléyada Importante Y una pléyada Importante Alejandrina Germán También de mujeres De hombres y mujeres Del PLD Que son presidenciables Que son liderazgos Emergentes De gran Trascendencia Importancia Y además Es la garantía Del relevo generacional Y además Es la garantía De la fortaleza Del liderazgo colectivo Porque aunque Leónel y Danilo Son los dos principales líderes Los dos Se basan en un liderazgo colectivo La candidatura Debería estar Entre Francisco Javier Y Reinaldo Paré El PLD debería decidir Lo que entienda Más conveniente Lo importante Es que el PLD Se mantenga unificado Yo creo que son Los más convenientes Unificado En torno a un candidato nuevo ¿Cuál arriba? Los PLD Que decidan Nosotros nos votamos ahí Claro Que los PLD Decidan Nosotros nos votamos ahí ¿Y cuál está arriba? Yo no sé Tú sabes bien Que Francisco Javier está arriba No, Francisco Javier está arriba Pero Reinaldo está muy bien Bueno, Reinaldo también Tú no puedes medir un candidato Que no se ha lanzado Pero Ah, bueno Pero yo Mucha valla de Reinaldo Pero no se ha lanzado Y no es que está mal Pero Francisco Javier está arriba Ahora, lo importante Mira, lo importante Sería un presidentazo Igual que Reinaldo Y amigo tuyo Todos son amigos Lo importante de esto Es que el PLD No pierda la perspectiva Claro Que el PLD No pierda la perspectiva Sea con un candidato nuevo Sea con el presidente Leónel Fernández Que podría ser candidato también Pero no con Danilo Medina Para el 2016 Y cuando digo No con Danilo Medina No es que estoy en contra de Danilo Por el contrario Yo creo que Danilo Lo dije desde el principio Pero espérate No En el 2016 Sí, pero Me dije dos Entre tres que tiene que estar La candidatura tiene que estar Entre Francisco Javier Entre Reinaldo Pared Y Temo Ah, me terminó Temo otra vez Se me olvidó Temo Nunca me olvidó Temo Soy yo que lo estoy Contando La candidatura La candidatura Es que está en el principio Y Temo Recapando Oye Hay una situación de crisis En estos momentos Está paralizado el conteo Y está cerrado No va a conseguir La comisión organizadora Está cerrado Oye Oye Está cerrado Oye Está cerrado En estos momentos El centro de cómputo Del PLD En el centro olímpico Hay una situación Llamaron a unos técnicos Se paró el conteo Se apagó la pantalla Donde se estaban publicando Los boletines Y hay tres personas Tengo entendido Que la comisión nacional Organizadora Dispuso el retiro El apresamiento De tres personas Que fueron sorprendidos Digitadores Que estaban alterando Los resultados Y está paralizado En este momento El conteo De los votos En el centro olímpico En el centro de cómputo En el centro olímpico Vamos a darle seguimiento A eso Buscando a la comisión Organizadora No, no, no es que vamos a darle seguimiento No, no Sí, porque El flaco no está allá Flaco está allá Llámate al flaco Llámate al flaco Llámate al flaco Un reportero estelar Amigos y hermanos Tulio Jiménez Fran Soto Jesús Martín Alberti Nelson Guillén Y Pablo Santana Diputados Que supuestamente Están planteando Modificar la constitución Para lograr La reelección consecutiva Del presidente Danilo Medina Por favor Empiecen a pensar Empiecen a pensar Claro En ustedes mismos Ustedes saben Que Danilo Medina No va a caer en eso Pero además Parece que Algunos de estos No todos Porque yo digo Me sorprende lo de Guillén Guillén es una estratega Y sabe muy bien Y conoce muy bien a Danilo Pero quieren ahora Todo el mundo ser Más sabroso que cualquiera Frente al presidente Medina Que lógicamente Con esto queda consolidado Como líder Pero el presidente Leónel Fernández También es un líder Y hay liderazgos importantes En el PLD Así como se dio este proceso Lo que tienen que garantizar Es que hay un proceso Democrático interno Ese grupo Tenía un candidato O tenía ¿Qué grupo? Este de este diputado Ellos tenían un candidato ¿Quién era? O tienen un gran candidato Pero ese gran candidato Tiene una misión Muy importante Y le Y está concentrado En su misión Que es el doctor Carlos Amarante Vareja ¿Este grupo? ¿Melson Guillén? Hay El grupo es más amplio Son 12 diputados Pero no está No, no, no Son más 20 y pico Son 20 y pico Eran 20 y pico Pero que Que Entre ellos estaba Tulio Estaba Puede que uno Que me equivoque Con alguno El mismo grupo ¿Pero Guillén ahí? Es el mismo grupo ¿Pero Nelson Guillén? ¿Nelson Guillén estaba Con Amarante también? Ese grupo No, que están ¿Pero Noguillén también? Ese grupo Tiene como su propuesta Presidencial A Carlos Amarante Vareja Al doctor Carlos Amarante Vareja Pero el doctor Carlos Amarante Vareja Evidentemente Con la responsabilidad Que tiene Está concentrado En sus funciones Claro Pero bueno Entonces Están Que sigan Yo preferiría Que siguieran con Carlos Amarante Vareja Y que no se pongan A inventar con Danilo Medina Aunque él Ni pediría la candidatura Ni la golesa Con claridad Con trabajo político Con todo Pero Yo preferiría Que ellos Hablaran abiertamente De Carlos Amarante Tiene posibilidades Es una opción Perfecto Pero no a Danilo Ni quieran usar esto de Danilo Como una forma Precisamente Decía Bueno Como no es Danilo Entonces un danilista Que es Carlos Amarante Hay muchos danilistas Que merecen ser candidatos Y hay muchos perideístas En sentido general Que merecen ser candidatos Que es lo importante Que consolidemos Esos dos liderazgos Para que ese proyecto De nación Que se llama Partido de la liberación Dominicana Que mucha gente Lo ve con buenos ojos En la medida En que están actuando Correctamente No vayan a fracasar Por locuras Como esa ¡Cambio y fuera!